Aquel instante en que te conocí Siento que algo brilló en mi corazón Un sentimiento tan inocente Mis pensamientos van perdiendo el control Me enamoré de esa sencillez De aquellas frases de lo más normal Cada vez que pienso yo en ti Siento que estoy a punto de llorar Ahora baby, baby, amor El llanto me atrapa y te quiero alcanzar Te quiero alcanzar Pero trato de ser más fuerte Sonriendo siempre Yo quiero que conmigo siempre tú estés Subtítulos por Jnkoil